20 goles se han marcado en el desarrollo de la octava fecha de la Liga Águila del Fútbol de nuestro país en 9 compromisos. La jornada inició el pasado sábado con el triunfo del Deportivo Pasto, 2 goles por 0 frente a la Unión Magdalena. En Barranquilla perdió el Junior 1 por 0 frente a Once Caldas. 2 goles por 1 ganó el Cúcuta Deportivo a la Equidad Seguros en el Estadio General Santander. Millonario derrotó al Deportivo Cali 2 goles por 1. En la jornada del día domingo inició con el triunfo Atlético Bucaramanga 1 por 0 frente a Patriotas de Boyacá. Alianza Petrolera ganó 1 por 0 al Atlético Huila. 5 por 2 fue el marcador en el Clásico Antioqueño quedándose con el triunfo del equipo Verdolaga. Águilas Doradas le ganó a Santa Fe 1 por 0 y ayer al cierre de la fecha dominical América de Cali triunfó frente al Envigado. Hoy a partir de las 8 de la noche un partido entre el Deportivo Estolima y Jaguaret de Córdoba. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. El líder es América de Cali con 17, segundo Nacional con 16, tercero Millonarios con 16, cuarto Alianza con 15, quinto Deportivo Cali con 14, sexto Patriotas con 12, séptimo Envigado con 11, octavo Cúcuta con 11. En la tabla del descenso quedó de la siguiente manera. 20 Atlético Huila con 121 puntos, Águilas 123 en la casilla 19, en la casilla 18 con un partido menos, 123 el Unión Magdalena. Envigado 125, casilla 17, 16 Cúcuta 126 y un partido menos, 15 Alianza Petrolera con 126 puntos. El próximo rival del equipo amarillo y negro será Equidad el día sábado a las 2 de la tarde en el Estadio de Techo.